Bueno, Luis, una desgracia. ¿Cuáles fueron las pérdidas que tuvo esta chica? Bueno, la pérdida que lo que estuve viendo es prácticamente toda la parte del dormitorio. Es una cama, colchones, ropa. No así, aparte de cocina, hay algunas cosas nada más, pero lo que es la pérdida total es una parte del dormitorio. ¿Puede estimar por qué se inició el juego? No, la verdad que no, pero sí veo una internación eléctrica muy precaria, que realmente hay puro choque por ahí se puede haber organizado. ¿En el momento del incendio no había nadie dentro de la vivienda? No, no había nadie, no había nadie. Especialmente creo que la chica había ido a mostrar, o a la policía, o algo así, no sé qué estaba comentando acá. Bueno, el resto de la casa sin inconvenientes, entonces, debido a que llegaron rápido los compuestos. No sé si va a haber llegado, la gente dice que hay demorado un poco acá, pero lo que pasa es que directamente para sacar un cambio de la vivienda hay que ir por la ciudad, con ese cambio de encuentro tiepito, y aparte la desesperación que uno tiene, con el incendio, por supuesto, parece mucho la demora, ¿no? Pero no es así. También, para que le sirva a la gente, Luis, algunos vecinos que vieron acá, manifestaron de que quizás un vecino habría intentado abrir una ventana, y obviamente que con el tremendo viento que hay oxigenó mucho más la habitación. Sí, no, efectivamente, eso es una cosa que no se tiene que hacer, no sé, ¿no es cierto?, de habilitar, digamos, a abrir una ventana, para que ahí hay un incentivo más de fuego. Así que eso habría que evitar hasta que vengan, en todo caso, los bomberos, y de ahí contrarrestan el efecto del aire o de la oxigenación con el agua. Bueno, gracias. Vamos a contar yo bastante. Gracias. 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 Gracias.